Este sofá, este proyecto, nació de una conversación que teníamos sobre Nena Dietzel y sobre la butaca básquet. La hemos llamado Vimini en la colección, porque en italiano llamamos al mimbre Vimini. Palabra que más me recuerda mucho, no sé, hay una isa muy bonita, hay muchas series de temas que me gustan relacionados a la palabra Vimini. La estructura de madera es más tosca, es un cesto también, hemos trabajado sobre una serie de cestos, de modo que cuando te acercas, yo creo que aunque sea en outdoor, la relación que tienes es como cuando un objeto que te hace, no sé, muy memoria y muy casa. Me apetecía volver a una cosa muy tradicional, volver a algo un poco modernista. Y el Vimini, este tipo de butacas, pues este pensado tan clásico, estos textos, tienen su punto. Y era un poco ese tema, hay una butaca para mesa y hay el sofá en dos dimensiones por ahora. Bueno, es una familia que ahí está. Gracias.